que tal amigos bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar una compra mediante mercado libre los requisitos cuáles son simplemente tener una cuenta ya previamente creado dentro de la aplicación y obviamente la aplicación así como un medio para pagar existen diferentes tipos de medios para pagar como puede ser tarjeta de crédito depósito depósito en oxo transferencia bancaria etcétera esto depende del vendedor entonces bueno para que vean qué tan rápido y tan seguro es vamos a verlo entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación si no saben cómo descargarla y registrarse pues voy a hacer otro vídeo me lo piden y lo hacemos le vamos a dar el mercado libre y en este caso bueno yo aquí en la parte superior lo voy a volver a hacer porque aquí ya lo tengo tengo pues ya una serie de búsquedas me voy a ir aquí a inicio y esta es la página principal a dónde tenemos que ir a nosotros pues tenemos que ir hacia la parte de arriba en el buscador y escribir el producto que nosotros necesitemos disco de estado sólido 2 de 240 gb es lo que yo necesito en este caso la primera opción que es la que más se ha vendido de hecho es la que yo necesito sin embargo pues aquí pueden ver todos 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 lo todas las opciones que estas que nos ofrecen entonces bueno yo voy a elegir esta que es el que a mí me gusta el primer disco que encontramos por aquí entonces bueno es un disco sólido de 240 gb vamos a seleccionarlo y si se pueden dar tiene muy buenas muy buenas este opciones podemos modificar la capacidad si queremos sin embargo yo en este caso pues lo quiero de 240 gb me dice que llega gratis mañana comprando antes de 22 minutos a la dirección que yo ya puse ok entonces bueno qué vamos a hacer vamos a elegir la cantidad y simplemente vamos a dar clic aquí donde dice comprar ahora muy bien en este caso como yo quiero que llegue a mi domicilio le voy a poner que lo voy a retirar bueno que llegue mañana mañana 6 de julio así que voy a elegir la primera opción y lo voy a elegir la el método de pago como se pueden dar cuenta que hay con efectivo en puntos de con efectivo en algún punto de pago como puede ser si bien se ven y lieven van a me etcétera transferencia electrónica o con una tarjeta de crédito o débito yo aquí ya tengo registrada una así que la voy a elegir y voy a elegir la opción de hacer sólo un pago ok ya lo vamos haciendo y finalmente bueno ya que tenemos todo confirmado vamos a darle aquí donde dice confirmar ahora confirmar compra perdón listo una palomita y bueno pues así de fácil llegó ya nuestra bueno y así de fácil ya hicimos nuestra compra sólo hay que esperar a que llegue el día de mañana el envío es full así que va a llegar súper rápido bueno estamos aquí de nuevo realizando una compra en mercado libre en esta ocasión vamos a comprar un par de tenis vamos a elegir la talla y vamos a elegir la cantidad aquí vamos a ponerle dos unidades que son los que requerimos le vamos a poner comprar y nos va a decir dónde nos va donde queremos que nos llegue nuestro paquete nosotros lo vamos a poner como aquí tenemos el domicilio que le vamos a poner que llegue a nuestro domicilio y que llegue mañana nos va a decir cuál va a ser el método de pago y pues nosotros aquí ya tenemos una tarjeta entonces le vamos a dar clic en la sobre el texto de la tarjeta y vamos a elegir los bueno en caso que lo queremos pagar una exhibición pues le damos en una exhibición o a meses sin intereses en este caso yo le voy a poner a seis meses sin intereses y le voy a poner confirmar compra bueno y pues listo nos dice que nuestra compra ya está siendo procesada nos acaba de llegar una notificación que nuestra compra pues ya ya fue realizada y bueno amigos esto sería todo ya vimos cómo realizar una una compra en una sola exhibición y pues también en este momento lo estamos viendo a meses bueno el momento ha llegado de revisar nuestro pedido que son unos tenis fila que pedimos y bueno vamos a abrirlo vamos a ver qué tal están aquí tan 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 aquí está son estos fila instructor 2 premio y pues pues a simple vista se ven muy toscos pero he leído buenos comentarios de estos que son muy cómodos que la apariencia engaña entonces vamos a probar bueno primero que les voy a decir como sus características sus características generales es que pues no pesan son muy livianos pareciera que pesarían más pero son muy livianos tienen la marca de fila aquí en la parte de la lengüeta y una donde se pone una de las agujetas de este lado también viene acá atrás y abajo también tiene el símbolo de fila y pues por dentro también hay que sacarle esto esto también lo tiene aquí está parece que están muy suaves por dentro es lo que parece general los bordados tiene todos los bordados como muy marcados en todo en todo el zapato como las costuras son muy definidas se ve bien y pues bueno estos son el número 23 mexicano el número 6 estadounidense y bueno vamos a probarnos bueno y ya aquí están puestos son muy cómodos realmente no pesan nada no se sienten como duros porque pareciera que por la parte de afuera se ven como duros o huesos o muy toscos pero no se sienten muy ligeros y pues bueno pues en general me pareció una buena compra y pues ¿cuánto te costaron? me costaron mil novecientos pesos que son como cien dólares y pues 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 en general me pareció una buena compra y pues bueno eso sería todo y pues espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima en otra compra que que realicemos